a nivel mundial. Se han presentado muchas estafas frente a este asunto de la criptomoneda. Desgraciadamente y sobre todo en Colombia hemos visto que hay actores que han jugado con la falta de conocimiento de las personas y han utilizado el Bitcoin para montar esquemas piramidales, esquemas ilegales que no tienen que ver con la tecnología del blockchain, que no tienen que ver con el Bitcoin, pero se han montado encima de esto. No les puedo creer eso. Pero el Bitcoin no es una pirámide. El Bitcoin como tal no tiene absolutamente nada que ver con la pirámide. Esteban, ¿usted por qué es un experto en este tema? Entonces nosotros personalmente he visto que eso es una tendencia y teniendo la oportunidad de viajar mucho por el mundo y entender que está moviendo una ola que está llegando ahora a Latinoamérica y claramente hay que informarse sobre eso. Esteban, ¿me recomienda comprar Bitcoin? Claro que es que 8 mil dólares, o sea, usted se gana como 2.5 Bitcoin Duber al mes. ¿Será? 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 Sí.